Cualquiera que pase un tiempo en la cocina sabe la importancia de tener un trapo cerca para mantener el orden y la limpieza tan necesarios en esa estancia del hogar, pero sabemos lo que puede llegar a contener un paño de cocina. Según un estudio de la Agencia de Protección Sanitaria Británica, el 56% de los trapos analizados en 120 establecimientos de Inglaterra contenían niveles altísimos de bacterias, sobre todo enterobacterias como E. coli, listeria, entre otros, algo que muestra la falta de medidas higiénicas. Pero ¿cómo se propaga? Lavar el trapo de cocina de forma constante es necesario, pero no suficiente. Los trapos se convierten junto con las manos, los cuchillos o la tabla de cortar, una de las principales vías de formación y propagación de bacterias patógenas en los alimentos. Si un trapo no está limpio, las bacterias pueden pasar a las manos y de ellas a las superficies o utensilios de la cocina. ¿Cómo reducir los riesgos? En primer lugar, separa los trapos que se usan en las áreas donde se manipulan alimentos crudos de las zonas de alimentos cocinados. No secarse las manos con un trapo que antes se haya usado para manipular alimentos crudos como carne o pescado. Desinfectalos con frecuencia, no sobrepasar las 24 horas de uso, aunque no es garantía de que las bacterias no vuelvan a crecer. También puedes sustituirlos por papel de cocina. Al ser desechable, se reduce el riesgo de que las bacterias permanezcan en un área, utensilio o alimento. Se recomienda utilizar el papel de cocina para todo, secarse las manos, secar la mesa, entre otros. Y finalmente debes evitar la humedad, ya que es un gran aliado de los patógenos. Estas pautas son válidas para paños cuya conservación debe hacerse una vez que se haya limpiado bien con jabón o lejía y se han secado.